Yo, yo Mis días más solo, mis días favoritos Mis días de expresión, arriba de los escritos Mis días de litros, mis días de agonía Esperando a la persona que alegre mis días What up, yo, abraza al que te comprende Cris, cris, insulta al que te ofende Desde el bloque 16, la Florida, imperio Vamos Otro día solo conversando con la mente Otro día como ayer y otro día estás ausente Este presente no es cosa de suerte La muerte se lleva gente y la gente lleva la muerte Me dan opiniones y comparan con refranes Me hablan de campeones y ni siquiera lo saben Me hablan de derrotas, de heridas y cicatrices Y viven con sus pololas y sus padres son felices Quiero irme a la mierda, aunque sea por un rato Olvidarme de contratos y de esos novatos Amor barato, aunque sea, dame un beso Dame sexo, por favor, necesito un poco de eso Necesito despejarme y vivir en exceso Necesito de tu abrazo, aunque sea otro tropiezo Quiero morir y conocer el infinito Amo mi depresión, al menos me da un escrito Inspiración en mi cama, recordando a aquella dama Hace tiempo que no me llamas, haga entiende, no te ama Piensa en tus estudios y escribí unos interludios Los copagos de mi deuda se sumaron al diluvio Vivo en un sueño, porfa que alguien me saque El mocoso de la plaza es rapero de combate Ya que me hagan